Los agentes de la Policía Nacional han desmantelado en Málaga un taller clandestino de costura en el que eran explotados una docena de trabajadores de nacionalidad china en condiciones infrahumanas. Los empleados residían hacinados en el lugar de trabajo, tratándose de una superficie que no reunía las mínimas garantías de seguridad e higiene y por supuesto sin respetar las normas sanitarias de la COVID. Gracias por ver el video.